Muy buenas noches, mi nombre es Carolina Bonilla, soy ingeniera comercial con experiencia en relaciones públicas y hago parte del equipo de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Antes de dar inicio al foro, les pedimos a todas y a todos los participantes que escriban su nombre completo, la localidad a la cual pertenecen en el chat. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro foro Hablemos de Fauna Urbana. Es una iniciativa desde el área de Cultura Ciudadana del Instituto de Protección y Bienestar Animal por incentivar y permitir que ustedes, los asistentes a este espacio, conozcan las maravillosas, las maravillas, conozcan las maravillosas, lo maravilloso que hay en nuestra biodiversidad con la que contamos en nuestra amada Bogotá. Para este foro tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado, Juan Caicedo. Getólogo y líder científico con estudio en manejo de recursos hídricos e historia natural y ecológica con más de 20 años de experiencia. Profesional en conservación de flora y fauna. Ha colaborado con varias organizaciones en países como Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia. Es coordinador científico del grupo ecocomunitario, implementando las iniciativas comunitarias de investigación y conservación de biodiversidad urbana, Parque Virrey, Parque Chico y barrios aledaños. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos en esta noche. A ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo del Instituto de Bienestar y Protección y Bienestar Animal. Muchas gracias por la invitación y abrir estos espacios. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Bienvenido. Antes de iniciar, les recomendamos hacer sus preguntas siempre usando un lenguaje respetuoso a través del chat que se encuentra ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Esta noche también nos acompaña Gabriela Vidal, actualmente hace parte de nuestro servicio social estudiantil y quien le realizará las preguntas a nuestro invitado experto. Muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Gabriela Vidal y actualmente curso el grado 11 en el Colegio Cuepo. Doctor Juan Caicedo, quisiéramos que nos pueda compartir su experiencia en nuestro país y nuestra amada ciudad Bogotá con las siguientes preguntas. ¿Qué lo ha llevado a investigar e interesarse por nuestro entorno? ¿Y qué nos puede decir de la fauna urbana de Bogotá? Le damos paso para que nos dé la explicación. Recuerde que para su intervención cuenta con 30 minutos. Gracias. Ok. Pues para esa pregunta, pues mis papás son colombianos. Mi papá es de Popayán, mi mamá de Bogotá. Ellos se fueron a los Estados Unidos. Yo nací allá, estudié allá y viví una gran parte de mi vida allá. Pero todavía tengo mucha familia acá en Colombia y he venido varias veces a viajar por el país, a visitar familia. Pero conforme también estaba estudiando ecología y la conservación de aves en los Estados Unidos, pues obviamente Colombia, para todos los que estudiamos afuera, siempre es uno de esos países que uno siempre, desde los primeros grados de diversidad y eso, uno oye, ¿no? Número uno especie de aves, una gran biodiversidad. Entonces siempre tenía como un, algo que en cierto modo podemos decir que me estaba llamando también a venir acá y no solo visitar, pero también ver en qué podría aportar de unas maneras más directas. Entonces antes de llegar acá a Colombia, trabajé por muchos años en partes de México, he venido, he tenido la oportunidad de viajar mucho por Centro de Sudamérica, pero incluso cuando estaba trabajando en conservación de aves y biodiversidad en México, siempre tenía algo diciendo, pues sería algo muy bonito y me llenaría un poco más y podría hacer este tipo de trabajo, ese tipo de trabajos en Colombia. Entonces hace nueve años vine, no con el plan necesariamente de quedarme, vine por tres meses a hacer una vuelta, grande por el país y visitar familia y a lo largo de estos viajes también conocí varios ONGs, diferentes grupos que están trabajando en la conservación y cada vez que venía los visitaba, les trataba de traer binoculares usados y cosas así. Y en esta ocasión, uno me ofreció un trabajo para quedarme a las dos semanas que estuve acá. Entonces decidí quedarme y en mis primeros años acá en Colombia estaba trabajando más en áreas rurales, en reservas, en diferentes áreas del país. Pero es cuando llegué a vivir acá en frente del Parque El Virrey en 2014 con mi esposa. Es cuando realmente empezamos a ver que en las áreas suburbanas, incluso en el capital de uno de esos países mega biodiversos, uno se sabía muy poco de la biodiversidad en la ciudad. Y había un gran número de actores tomando decisiones sobre el manejo de las áreas verdes sin ese conocimiento de lo que existía en la ciudad. Todavía en ese momento y todavía un poco hoy en día, mucha de la gente en Bogotá o en Colombia en general, cuando piensan en biodiversidad, piensan en las Amazonas, piensan en el Chocó, piensan en áreas muy lejos de las ciudades. Pero dentro de estas ciudades, dentro de estas áreas verdes, como vamos a ver acá, hay una biodiversidad increíble, desconocida y por ende no considerada en el manejo de las áreas verdes. Entonces ahí es donde vi que podría aportar e incluso pues me tocaba muy de cerca porque era un parque que tenía aquí en frente de donde yo vivo. Entonces nos empezamos a como meter en el cuento más y más y ahora, pues ahora estamos muy metidos en el cuento de ecología urbana aquí en Bogotá. Y como en este caso estudio que los voy a presentar ahora de una área que incorpora así el Parque El Viré, el Museo del Chocó, las terras orientales, toda la biodiversidad, todos los actores claves que tienen algo, alguna competencia o algún manejo que están llevando a cabo en las áreas verdes públicas y privadas y cómo podemos organizar esos diferentes actores y manejos de una manera mucho más coherente con conceptos de objetivos de desarrollo sostenible, la estructura ecológica principal y ahora pues el Plan de Desarrollo y el POT aquí de Bogotá. Muchas gracias doctor Juan Caicedo por esta invención, intervención. Creo que es importante compartir esta información con la ciudadanía para que generemos una conciencia de corresponsabilidad y empatía por los demás animales y el poder conocer mucho más sobre la gran biodiversidad que existe en Bogotá. Caro, te doy la palabra. Gracias Gabriela, siguiendo con la dinámica propuesta para el foro. Gabriela le va a leer algunas preguntas para que por favor amablemente nos las responda. Recuerde que tendrá tres minutos para compartirnos su opinión y posteriormente realizaremos las preguntas de los participantes. Por esta razón, los invitamos a todos nuevamente a realizar sus preguntas en el chat. Gabriela, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo pueden las personas generar bienestar a la fauna silvestre de la ciudad? Buena pregunta. Y ahorita vamos a entrar un poco más detalle en eso, ahorita con este caso de estudio, pero en general, yo diría las primeras cosas que les recomendaría a la gente hacer es conocer su biodiversidad, ¿no? Conocer qué son los árboles, ahí su parque o su barrio, cuáles son las aves. Y empezar por las cosas comunes, ¿no? Las aves que uno ve como el día a día, los árboles más comunes. Y con el tiempo, como nos pasó a nosotros, uno empieza a ver un montón de otras cosas por ahí. Diferentes mariposas, uno sale de noche, tal vez uno empieza a oír murciélagos, búhos, fauna nocturna. Y con el tiempo, uno empieza a crear una idea y pues un conocimiento de no solo las especies que están ahí, pero las interacciones entre ellos. Entonces, la charla, ahorita les muestro un poco, hoy en día, con temas de estas plataformas digitales y cámaras digitales, ahora está revolucionando la manera en que una persona puede, uno, conocer y generar una gran cantidad de información de la flora y fauna que realmente sienta las bases ya para tomar mejores decisiones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestros parques sean funcionales para los animales silvestres y no solo para recreación del animal humano? Excelente pregunta. Y tal vez esa es la pregunta central o el punto central de mi presentación. Entonces, ya uno puede generar y uno puede entender, bueno, este listado de aves está acá, este listado de árboles, estas plantas en los jardines. Pero cuando uno empieza a entender un poco más esas interacciones y cuáles árboles y cuáles plantas de jardines son los que aportan más a diferentes grupos de fauna, ya uno puede empezar a planificar y ver, bueno, si vamos a sembrar más árboles en el parque o en el barrio o vamos a cambiar jardines o hacer más jardines, ¿cuáles realmente son los árboles, plantas, jardines y manejos asociados que tienen que ver en particular con podas y manejo de plagas? Entonces, si podemos seleccionar plantas, flora, árboles, arbustos, jardines, de una manera un poco más multifuncional y los dos manejos posteriores, que es manejo de plagas y el manejo, la poda de esas áreas, vamos a empezar a ir por un muy buen camino para conservar lo que hay ya en nuestros barrios, pero con unas posibilidades muy claras de también aumentar la biodiversidad en la ciudad. Tercera pregunta, ¿qué sucede con las aves y la demanda tan alta de construcción de edificios? Ah, esa es también una muy buena pregunta en los grandes retos de conservación, tanto para aves, pero para todo en áreas urbanas. El Virrey, ahorita van a ver unas imágenes, cada día los edificios son más altos, cada día el parque está más encajonado, ¿no?, entre edificios altos, los edificios más y más tienen unos ventanales gigantes, casi fachadas completas de vidrio, que presenta un riesgo muy alto para el choque de aves contra esos vidrios. También el alumbrado, entonces ya edificios de 20 pisos encima del parque del Virrey, por ejemplo, pegados en la primera fila de edificios. Entonces, el alumbrado nocturno, tanto el alumbrado del parque, de las calles, pero también de los edificios hacia el parque, es una consideración. Y también la sombra que da a estos torres de edificios sobre el parque. También es otra consideración más y más importante tener en cuenta conforme uno va planificando la vegetación que uno compone en esas áreas. Obviamente, también ahorita les muestro unas fotos históricas aquí del área, cuando había mucho más área verde, que eran casas de dos pisos, con jardines grandes en la parte de enfrente de la casa y detrás de la casa. Pero ahora esos lotes cada día están urbanizados completamente en torres. Tal vez algo de jardinería frente a la calle. Se ha perdido mucha área verde. Y también la altura y las fachadas de los edificios, también pues son consideraciones importantes. Por un lado, los posibles aspectos negativos para la fauna, pero también uno ve, y también uno se ve, lo ve acá más y más, fachadas verdes, techos verdes, que también van a ser claves en el futuro de la ciudad. Manejo de aguas, lluvias, etc. Entonces, hay por los dos lados, ¿no? Unas partes negativas, unas partes que pueden ser positivas, pero ahorita el reto realmente es empezar a ver cómo ser más compatibles esos dos intereses, ¿no? Es mejor, en mi opinión, crecer para arriba que expandirnos. Entonces, conforme barrios como acá en el Gran Chicó, alrededor del Parque Kilbiray, van creciendo para arriba, pues entran otros elementos, otras consideraciones de conservación importantes y en la charla los vamos viendo. Esas fueron las preguntas. Muchas gracias, doctor. Carlos, te doy la palabra. Gracias, doctor. Ahora sí, en este momento le doy paso para que nos presente sus diapositivas con la charla preparada, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias. Recuerde que tendrá 30 minutos para contarnos de todas estas maravillas. Ok. Déjenme entrar acá. Full screen. Ok. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Entonces, lo que les quiero hablar un poco es cómo un vecino, un grupo de vecinos hasta mejor, podemos empezar a entender y conservar la diversidad de Bogotá, pero desde nuestros barrios. Realmente, aterrizar ese concepto, ese gran concepto de estructura ecológica principal y aterrizarlo ya a nivel de barrio, a nivel de parque. Entonces, vamos entrando aquí al tema. Les quiero mostrar un muy corto, breve video, una introductoria aquí al área. Entonces, aquí se los pongo. Suben sus... El volumen, que tiene una canción, una música bien bonita. También este nos hizo un gran amigo y diseñador Santiago Chiquito. Esta es la área. La otra. Gracias. 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 Entonces, muy buen video. Muy bonito. Varios imágenes aquí del área. Entonces, tenemos... ¿Me están oyendo? Perfectamente. Sí, señor. Perfecto. Ok. Entonces, el área que ese video mostró es esta en rojo, demarcada en rojo. Número dos, lo que llamamos el Gran Chicó. Que abarca gran parte de lo que eran los terrenos de la antigua hacienda al Chicó, que todavía existe en el Parque del Museo Chicó. Es una de las haciendas más bonitas que todavía existe en Bogotá y tiene un área verde muy importante ahí alrededor. Ahorita entramos un poco más en Tai. Entonces, la estructura ecológica principal, ¿no? Seguro muchos ya lo han oído. La idea es conectar los cerros orientales con el río Bogotá y ligar todas esas diferentes áreas verdes. Entonces, lo que podemos ver aquí en esta zona del Gran Chicó. Aquí están los cerros orientales. Estamos aquí en la cuenca del río Salitre. Y si uno viene bajando aquí por la quebrada, uno ve que se pone angosto y después se abre. Esta es la escuela militar, un campus que tiene un área verde muy grande. Entonces, uno sigue bajando por el río Salitre, los lagartos y el Juan Amarillo, el Petar Salitre. Entonces, lo que vamos a mirar de este caso estudio del Gran Chicó es 100% aplicable tanto para todo este corredor que es como nuestro corredor, ¿no? Aquí es donde nosotros estamos parados en la estructura ecológica principal. Pero también los otros, ¿no? Aquí al norte, Los Molinos, aquí está Lumen al Córdoba o cualquier área de Bogotá. Entonces, aquí en la línea blanca, la Hicienda del Chicó en diferentes momentos de su historia, que este año cumple 400 años de historia escrita, ¿no? En la Hicienda del Chicó. Entonces, ha cambiado su configuración, pero más o menos es esta área. Entonces, podemos ver, ya en 1940, un área todavía muy abierta, pastizales inundables, ahí mezclado en toda su gran variedad de pastos nativos. También hubiera estado también muchas plantas herbáceas de flor y una fauna asociada con este tipo de hábitat. Aves de hábitats abiertos, mariposas, abejos, abejas, varios polinizadores, etc. Y mire, mano derecha, 1998. Entonces, en menos de 50 años, en menos de una generación de una persona, ¡boom!, todo se urbaniza. Completamente se urbaniza toda esta área. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos entender que cuando uno cambia de un hábitat y drásticamente cambia a otro? Ya urbanizado, mucho más arbolizado y eso que vamos a ver ahora. ¿Cómo ahora, muchos años después, ahorita en 2020 o 2014, cuando empezamos, podemos empezar a entender qué es la fauna que está aquí ahora? ¿Y cómo ha venido evolucionando esas interacciones de animal y flora conforme se urbanizó este sector de la sabana de Bogotá? Entonces, mirando desde la autopista norte hacia los cerros orientales, a la línea amarilla acá arriba, ese es el sector rural de Chapinero y el sector rural del Gran Chicó. Entonces, aquí esta línea roja es la zona urbana. Entonces, aquí hasta esta última fila de línea de casas y la vía de la calera, por la 94 y la 85, es más o menos lo que marca nuestra área. En los cerros orientales tenemos dos subcuencas claves aquí para nosotros, la cuenca del quebral Chicós, el más grande, y la cuenca San José. Entonces, desde el páramo de las Mollas, más o menos 3,250 metros, ahí ya están unos primeros frailejones, ya un subpáramo ahí bastante interesante. Y uno baja. Entonces, tenemos dos tipos de hábitat totalmente diferentes. Los cerros orientales, que se han venido a varias intervenciones. En la foto histórica me olvidé mencionarlo, pero tal vez muchos lo han visto. Fotos históricas de los cerros orientales totalmente pelados, completamente deforestados. Y la próxima vez que uno pasa por la carrera séptima por este sector, mire para arriba, y ahora es completamente forestado. Hay unas plantaciones de pino eucalipto, pero un buen porcentaje de estos dos subcuencas tienen unas coberturas mucho más naturales, mucho más diversas, mucho más nativos. Entonces, conforme uno va bajando desde el páramo de las Mollas, el filo de los cerros orientales hasta la autopista norte, son casi 4.5 kilómetros de longitud. Entonces, en ese gradiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conforme uno va bajando y entrando aquí el tejido urbano? Aquí está la quebrada del Chicó, que entra aquí y termina en la humedad del Chicó, uno es el único humedad realmente en el área urbana aquí de Chapinero. La quebrada del Chicó, el canal Chicó, perdón, Virrey, que pasa aquí por todo el parque. Y estas líneas de punticos, aquí la quebrada de San José entra y se pierde. Viene aquí por debajo, pero sale de nuevo aquí en el canal Virrey y también parte de las aguas de la quebrada del Chicó. Hay un tubo de acueducto que trae las aguas por debajo de la carrera séptima y también salen de nuevo en el canal Virrey. Entonces, el canal Virrey está alimentado por dos otras quebradas que lo van alimentando. Entonces, tenemos el parque Virrey acá. Aquí por toda la mitad baja la calle 92, un separador gigante. Ahorita les muestro unas fotos con un arbolado gigante. Y también la calle 94. Entonces, esta es como nuestro área de trabajo más intenso aquí en Bogotá. Y dentro de estas áreas verdes es donde estamos haciendo estas investigaciones de qué vive acá. Otra manera importante de mirar esta misma área. Entonces, acá la parte de arriba es la calle 94. Acá abajo es la calle 85. Es un importante primer paso ver qué es el espacio verde público de donde tú estés. Entonces, esto es lo que este mapa empieza a mostrar. Entonces, tenemos una alta cantidad de área verde y una alta variedad de tipos de área verde. Parques de diferentes escalas. Tenemos estos dos corredores ecológicos de ronda. Pero acá en este lado, los que están en azul, las quebradas. En rojo es lo que se llaman franjas de paisajismo y mobiliario. Son estas franjas verdes. Alí te muestro unas fotos entre la calle y el andén. Separadores de calle. Tenemos varios de esos. Y un montón de arbolado de calle. ¿No? Más. Entonces, cuando uno va sumando todo esto. En el área urbana del Gran Chicó. Sin incluir los ceros orientales. Estamos hablando entre 15 mil árboles. Que alrededor de 15 mil árboles en el espacio público. Que es una gran cantidad de árboles. En estas otras manchas verdes que se ven acá. Acá está el Museo Chicó. Acá está el Seminario Mayor. Si uno le suma todo el arbolado en las áreas privadas. Verdes privadas. Verdes privadas. Fácilmente estamos cerca. Más cerca. A 20 mil árboles. En un sector muy pequeño. Entonces, tenemos un área muy arborizada. En partes. La gran parte de la arboricidad no está concentrada. Más cerca. Los ceros orientales. Arriba la once. Pero también por el parque El Pirre. Y estas áreas. Muy. Muy. Arborizadas. Entonces, si uno está en otra área de Bogotá. Queriendo a ver. Empezar a ver. Qué es la diversidad. Empezar a conocer. Cuáles son los actores claves. Un primer. Paso. Importante. Porque son los espacios verdes públicos. Porque ahí es donde uno como. Ciudadano aquí de Bogotá. Tiene un campo de acción más amplio. Que en las áreas privadas. Pero conforme. Uno va entendiendo. Todos estos diferentes tipos. De áreas verdes. Entra. Un montón de actores. Públicos. Y como vamos a ver acá. También privados. Es una panorama. Bastante compleja. Pero bastante interesante. Entonces. Para los que no han caminado. Por estos barrios. Es impresionante. La verdad. La primera foto. Mano izquierda de arriba. Es el parque El Virrey. Un arbolado. Bastante maduro. Bastante ya. Con varios años. En diferentes momentos. De la historia. Que se ha venido. Sembrando árboles. Esa fila grande. Los árboles más grandes. Típicamente. Aquí por el área. Son hurapanes. Que se empezaron a sembrar. Finales de los cuarentas. Los cincuentas. Cuando se empezó a urbanizar. Esta zona del Gran Chicó. Mire esta foto. Aquí. Arriba. Mano derecha. Ese es el separador. De la calle. 92. Y mire ese arbolado. No. Tremendo. Otra vez. Entonces. Un dócel. Los árboles más altos. De hurapanes. Y por debajo. Diferentes especies. Y acá al fondo. Ese es el parque El Virrey. Esta es una de esas franjas. Que les estaba mostrando. Franjas de paisajismo. Envolvieron a su espacio público. Pero en general. Típicamente. En esta área. Están manejados. Por los privados. Que viven enfrente. Pero también. Muchos de los edificios. Acá en el área. Dejan. Unas sesiones. Hay unos jardines. Muy grandes. Aquí. En la mayoría. De los edificios. Y en las terrazas. De los vecinos. Como acá también. Mucha gente. Tiene mucha planta. Muchas flores. En sus terrazas. Este acá. También. Es una de esas franjas. Pueden ser delgadas. Menos de un metro. Alrededor de un metro. Y unos gigantes. Cinco. Cuatro metros. De ancho. Y pueden ir por. Varias cuadras. ¿No? Entonces. El parque El Virrey. El museo El Chico. El corredor océlico. Ronda El Virrey. El corredor océlico. El Chico. Están conectados. También. Por todas estas calles. Residenciales. Entonces. Tenemos. Un. Bastante área verde. Bastante tipo de área verde. Pero ya. Cuando uno quiere empezar a entender. Esas relaciones ecológicas. ¿No? Qué es la flora. Qué es la fauna. Y cómo se interactúan entre ellos. Una de las. La plataforma. Que les. Recomiendo usar. Es. I Naturalist. En inglés. Naturalista. Aquí en Colombia. Es una plataforma. Donde uno puede subir sus fotos. De la cámara. Del celular. Subirlos a estas plataformas. Y. Lo. Lo más. Uno de los. Aspectos claves. De estas plataformas. Es que uno no tiene que saber. El nombre de los árboles. O de las aves. O de los insectos. Lo que uno está subiendo. Uno lo sube. Y. Cuando uno genera el punto. De la fecha. Uno donde lo fotografió. Y ya hay una red de expertos. Que te ayudan. Identificarlo. Y generales. La identificación. Es. Rápido. Ah. Entonces. Esta es una manera. En que. Ciudadanos. Pueden generar. Lo que llamamos. Ciencia ciudadana. Una. Un. Un. Ciencia ciudadana. Aquí en Bogotá. Pues. Una de las cosas claves. Cuando yo llegué acá. En 2014. Y. Empecé a preguntar. Sobre el Parque El Viré. Qué se sabía del Parque El Viré. Qué se sabía de la. De las aves. Del área. Toqué. Todas las puertas. Todas las universidades. Actividad ambiente. La asociación bogotana de ornitología. Todo. Cualquier grupo. Persona que se me podía ocurrir. Preguntar que tal vez. En algún momento. Hay un listado de aves del área. En lo que encontramos. Es que no. Realmente. Muchas. Muchas. Muchas áreas de Bogotá. Incluso áreas con. Parques muy grandes. Muy arborizados. Todavía no se han. Realmente. Mirado. En términos de subversidad. Entonces. Estas plataformas. Todos estos. Vecinos. Que pueden generar. Esta información. Es una ayuda. Tremenda. Porque hay un vacío. Muy grande. De información. Básica. De flora y fauna. Aquí. Dentro de la ciudad. Y el distrito. Nunca va a tener. Las universidades. Nunca va a tener. La capacidad. El número de estudiantes. Para generar. Tanta información. Tan rápido. Pero los. Los ciudadanos. Sí. A través de estas plataformas. Entonces. Las primeras cosas. Que empezamos a hacer. Es hacer estas evaluaciones. ¿No? Qué es la flora. Qué es la fauna. Del área. Que hemos venido. Encontrando. Mano izquierda. Esa primera columna. Son varios. No todos. Pero varios. De los grupos. Principales. De los grandes grupos. Que estamos investigando. Hacemos los inventarios. Acá en el área. Flora. Aves. Mariposas. Etcétera. Pero mire. Entonces. La segunda columna. Es el número de especies. En general. Por grupo. Ya estamos. En el gran chico. Sin entrar. A los ceros orientales. ¿No? De la área. Urbana. Del gran chico. Ya estamos llegando. A mil especies. De flora. Y fauna. Mil especies. De flora. Y fauna. Donde nunca. Se ha manejado. Estas áreas. Verdes. Con una intencionalidad. Para la diversidad. ¿No? Es una mezcla. De árboles. Y en diferentes momentos. De la historia. Gente ha plantado. Los jardines. Los edificios. Pero nunca. Había una visión. Un plan. De manejo. ¿No? Entonces. Es increíble. Tal cual. Como está. El gran chico. Hoy en día. Alrededor. De mil especies. Más o menos. La mitad. La mitad. La fauna. Entonces. Eso también. Te empieza. Nos empieza. A abrir. Unas preguntas. De qué sería. El potencial. De estas áreas. Qué tal. Si los parques. Por lo menos. Esos espacios públicos. Se le empezara. A dar. Un manejo. Intencional. Para la diversidad. No. Qué podría ser. Esos números. Bueno. Uno de los pasos. Para. Entender. Qué podría también. Ser el potencial. Y la conservación. De lo que hoy en día. Es ver. De qué se está alimentando. La fauna. Aquí en estos parques. Esas son las primeras. Preguntas básicas. Que queremos. Empezar a entender. Y lo que hemos encontrado. Entonces. Hay alrededor. De quinientas. Especies de fauna. Alrededor de la mitad. De esos. Y estos números. Siguen creciendo. Alrededor de la mitad. Se alimenta. De recursos florales. Eso significa. Básicamente. De néctar. Y de polen. Entonces. Néctar y polen. La oferta de néctar y polen. En los parques. Desde árboles. Y de diferentes estratos. Es fundamental. Para toda esta diversidad. Para la. Como una base. De la cadena trófica. ¿No? Entonces. La selección de flora. Y el manejo de la flora. Es clave. Y en particular. Para esos recursos. Hay otros. Como de frutos. Y semillas. También. Que entran. Después de la floración. Pero la floración. De entrada. El néctar. Y polen. La oferta de néctar. Y polen. Es fundamental. Para estas áreas. Aquí. Algunos ejemplos. De fauna. Que encontramos. Mariposas. Avejas. Diferentes escarabajos. Ese grupo de moscas. Tal vez. Lo mencionó. Un poco más. Que cuando. Empecé. O. Todavía. De vez en cuando. Cuando hablo de moscas. La diversidad de moscas. A vecinos. Ellos piensan. El primer. Las moscas. Que ven. El popó de los perros. O algo así. Pero mira. Esta mosca. Aquí. Aquí está. Estas son moscas de flor. La gran mayoría. De las moscas. De ese gran grupo. De moscas. Es increíblemente. Diverso. Eso. Ah. Se están alimentando. De néctar y polen. Ah. Y son divinos. Son muy bonitos. Y se sabe casi nada de ellos. Ah. Estos escarabajos. Entonces. La gente. Muchas de las personas. Conocen a la mariquita. O lo. Lo que. Creen. Pues. Es que. Hay una mariquita. Y eso es. Aquí. En esta área. Estamos llegando. A diez especies de mariquitas. No. Entonces. Todavía. Estamos empezando. O sea. Somos parte. Tanto aquí. En el gran chico. Pero lo que esto también. Aporta. Al resto. De la ciudad. Al resto. Del distrito. Es muy importante. Para los inventarios. Básicos. Murciélagos. Diferentes. Aves. Etcétera. Entonces. Aparte. Algo que también. Les recomendaría. A todos los que están viendo esto. Y quieren. Empezar a ver. Cómo pueden. Mejorar. Las condiciones. Para la fauna. Silvestre. En sus barrios. Es ir más allá. De los listados. No. Entonces. La primera. Un primer paso. Si uno puede sacar listados. Los árboles. Aquí en el parque. El listado. Las aves. Pero cogen. Estos listados. Ya con los nombres científicos. Que es mucho más fácil. Ya con el nombre científico. Uno ya puede empezar a investigar. Por internet. Por Google. Uno ya sabe. Que estamos. Que. No está investigando. La misma especie. Entonces. Empezamos a consolidar. Esos listados de árboles. Hicimos un primer guía. Sencilla. Fotográfica. Introducción al árbol. Al Gran Chicó. Y esto. En gran parte. Era para nosotros. Para nosotros. Empezar a entender. Cuáles. Árboles son nativos. Endémicos. Foraños. Foraños. Pero también. Te sirve. Para mostrar. Los vecinos. Para mover. Por las redes. Entonces. Empieza. A generar. Un. No solo. Una información. Pero también. Unas herramientas. Importantes. Para divulgación. Lo mismo. Con las aves. Entonces. Es muy típico. Que en Bogotá. En. Humedal. O algún parque. Se empieza a sacar. Un listado. Los nombres. De las especies. No te tiene. El nombre. Un nombre común. En español. Científico. Y tal vez. Uno en inglés. Pero le recomendaría. A todos. Los que. Que estamos. En esto. También. Ponerle. Por lo menos. Los residentes. Y los que son. Migratorios. Y cada uno. Los dividimos. En dos. Los que son. Netamente. Residentes. Aquí. Del área. Los que. Viven ahí. Todo el año. Probablemente. Anidan ahí. Y los que. Son residentes. De la sabana. De Bogotá. O el distrito. Capital. Pero solo. Visitantes. Esporádicos. Al parque. A su área. Entonces. Esa. Diferencia. Haberamos también. Dos grupos. Los que son. Los migratorios. De paso. Que solo pasan. Por el virrey. O pasan. Por el gran chico. Dos ventanas. De migración. Ahorita. Les muestro. Cuando. Esas. Ventanas. Son. Son. Un grupo. De esas. Lo que. Genial. Son. Son. Los residentes. Invernales. Entonces. Este es el. Checklist. Es el. Ein. En el gran chico. estamos ya hablando de unos números muy importantes tanto de especies en general pero también varios de estos grupos como las habas mariposas, eso también es otro de los grupos que más estudiamos aquí en el área porque también nos da cada una de estas especies, aparte de sacar el listado, cada uno es un bioindicador cada una de estas especies la presencia de cada una de estas especies en el área te dice algo te dice algo en la condición del área entonces cada una de estas mariposas también y si uno combina las aves con mariposas y otros grupos, uno ya tiene una visión mucho más completa, mucho más holístico integral del área verde en Bogotá en general se abre de árboles y de aves pero hay todos estos otros grupos que también deben ser parte de esa discusión, de esa planificación entonces tenemos que empezar a entenderlos y estas mariposas tienen un ciclo de vida que es clave que en un momento de su vida tienen, están obligados a poner sus huevos en lo que se llama un planta hospedera entonces esta es la guía que sacamos hace tres años ahorita también lo estamos volviendo a sacar ya estamos en 37 le hemos agregado en estos tres años otros seis especies y para cada una de estas mariposas tenemos su planta hospedera entonces estas plantas también entran como plantas prioritarios en el paisaje urbano para conservar estas mariposas y algo también clave eso también empieza mucho más que las aves las mariposas y su ciclo de vida pone sobre la mesa el tema del uso de plaguicidas la visión de manejo de plagas aquí en Bogotá porque la gente en general le gusta la mariposa adulta pero no le gusta la oruga comiendo una planta que tiene en su jardín entonces incluso mucha gente no sabe que esa oruga que está en su jardín se puede convertir en una mariposa que sí quiere que sí aprecia entonces combinando estos diferentes grupos de fauna es importante abejas ahorita pasamos hace poco el tema del día mundial de las abejas aquí en el área tenemos 12 especies 11 nativas y apis mellifera entonces algo también clave de este grupo es que apis mellifera el que está acá abajo es la abeja europea es exótica aquí a Colombia pero muy abundante muy común aquí en Bogotá esa abeja visita casi cualquier flor no le importa super generalista pero las abejas nativas son mucho más específicas y especialistas en cuáles flores visitan entonces no cualquier flor le sirve ellos no visitan cualquier tipo de flor entonces es importante no sólo identificar cuáles especies de abejas están acá pero nosotros le ponemos mucho tiempo en ver cuáles plantas realmente están visitando para néctar para polen y también sus diferentes estrategias para anidación pero entonces ya con aves ya con abejas ya con mariposas también seguimos montando estos otros grupos generales de fauna para tener una visión mucho más integral de las áreas verdes mamíferos mire esto 11 especies mamíferos incluyendo pues 3 exóticos ahorita llegamos a estos 3 de acá abajo tenemos 5 especies de murciélagos hasta el momento un trabajo muy importante que hemos venido adelantando con Janet Uñoz de la Universidad Nacional y su grupo de estudiantes esos primeros 4 de arriba son insectívoras este de aquí con la lengua larga es nectívoro entonces él sí es de los que visita flor particularmente Guayacán de Manizales también tenemos ardillas arriba la séptima en esa franja de la séptima hasta el límite urbano ahí estamos viendo ardillas y algo bastante interesante yo hubiera tal vez pensado que las ardillas hubieran sido los primeros en bajar a cruzar la séptima pero no son las zarigüeyas y las comadrejas las zarigüeyas ya los tenemos reportes por foto por ciencia ciudadana en naturalista ya a la altura de la carrera 18 vamos casi un kilómetro y medio abajo la carrera séptima ya están por acá abajo investigando estas áreas verdes la comadreja también ya tenemos tres diferentes registros de comadreja en los últimos tres años abajo la séptima ya más o menos la altura de la carrera 11 y más o menos entre el Chico el parque el Chico y el parque el Piré en esa zona de esos barrios entonces tenemos una presencia de mamíferos silvestres bastante interesante e importante la rata acá la rata típica que vemos acá en los parques y el control de esta rata por eso normalmente le hago énfasis en esto el uso de plaguicidas el uso de raticidas para esa especie para esa rata está poniendo en riesgo varias otras especies importantes tanto para la conservación o estos dos acá abajo para nosotros esta foto de los perros ya aquí con bienestar y pues instituto protección y bienestar animal este perro negro se acaba de morir hace una semana por envenenamiento de raticidas en jardines que colindan aquí el parque el Piré pero están totalmente abiertos los perros no hay ninguna reja o nada que detenga que los perros entran a estos jardines estos dos perros aquí al lado el blanco y negro y el café son mis dos perros Fito y Luna el que se murió Bannon era de los mejores amigos de mis dos perros y salían y salíamos juntos y pasaban mucho tiempo juntos entonces nos llega muy de cerca el envenenamiento de Bannon por el mal uso el mal uso el mal manejo de ratas de roedores en los espacios verdes y ahora está teniendo unas consecuencias pues muy fuertes aquí en la comunidad aquí en el Piré hay mucha gente con perros también gatos gatos domésticos que se la pasan afuera uno en cualquier día en el Museo del Chicón uno puede salir y hay por lo menos tres o cinco gatos ahí por el parque que viven ahí al lado pero pasan su tiempo en los parques y es uno de los tensionantes son los impactos que puede tener muy fuerte mascotas a la fauna silvestre entonces es una mirada del parque del Virrey desde la séptima mirando hacia el occidente ya vemos ese encajonamiento del parque es tremendo pero entonces como les dije antes entre más tipos de área verde más complejo se vuelve la panorama administrativa entonces este listado de actores claves es sólo para el parque del Virrey sólo para resaltar lo complejo que es el parque del Virrey tanto su diversidad pero también todos los actores entonces conforme nosotros fuimos generando información de la flora y fauna dando algunas charlas pero ya cuando empezamos a ver todos estos actores tomando decisiones fumigando el jardín botánico fumigando árboles al sector de salud fumigando el canal para ratas etcétera y cuando les preguntamos a estas entidades qué sabían de la biodiversidad qué sabían de los posibles riesgos a otra fauna que se puede llegar a ser afectados decían no pues aquí en el Virrey sí hay muchos árboles pero no hay mucha biodiversidad por ser área urbana entonces todavía el concepto que la biodiversidad es allá en los cerros orientales o allá en Chingaza o allá en los amazonas los amazonas tiene que cambiar y tiene que cambiar rápido porque a todos estos actores están tomando un número alto número de decisiones micro decisiones por toda la ciudad todos los días sin pensar o considerar los impactos positivos y negativos que puede tener en la biodiversidad entonces uno se enfrenta con esta uno se encuentra con esta complejidad administrativa y lo que hemos visto ya en los años que vivo aquí en Bogotá muchos ciudadanos que quieren incidir tomar alguna incidencia en la toma de decisiones se encuentran con esto intentan unos dos tres veces pero ya dicen no esto es imposible la burocracia es demasiado entonces nosotros ¿qué recomendamos? ¿qué nos ha empezado o qué nos ha venido funcionando nosotros acá en el Gran Chico? es esto entonces existe ya una gran cantidad de referencias normativas legislación tanto a nivel internacional nacional y distrital todas esas entidades públicas deben ellos deben estar viendo ellos cómo van a cumplir con estas normativas entonces en gran parte estas normativas también se centran en reconocer la biodiversidad algo en las áreas urbanas en particular algo que en Bogotá hasta ahora se está empezando a hablar realmente ya en escala de la ciudad se ha venido hablando de la estructura acrobica principal por años pero ya cuando uno llega a un parque como el Virrey uno encuentra que no hay información un montón de actores tomando decisiones pues ya es tiempo de aterrizar ese concepto de la estructura ecológica principal y de las posiciones o las áreas donde más un vecino puede incidir es precisamente aquí es generar la información pero también exigir que estas entidades cumplen con esta normativa y uno puede generar esa información para ayudar crear esa ruta y empezar a darle una coherencia a estas entidades no es fácil pero nos está dando frutos acá ahorita les muestro un poco más sobre qué se ha venido logrando incluso con esta alta complejidad administrativa entonces ¿qué más? entonces uno genera esa información uno ya empieza a conocer los nombres de los árboles de las aves empezar a darlo a conocer por donde uno pueda y de las mejores cosas las mejores cosas son organizar caminatas por su barrio eso lo hacemos bastante acá pero caminatas y caminatas guiadas invitar otros expertos uno ya se empieza a volver un mini experto en su barrio dar a conocer a los vecinos a universidades a estudiantes entidades ¿qué hay? ¿qué es el potencial también de estas áreas? si empezamos a realmente darle esa intencionalidad a los manejos salir en la prensa buscar ya este es nuestro artículo en el libro de naturaleza urbana del Instituto Humboldt sobre polinizadores dar charlas entonces también aquí entonces busque su junta de barrio busca su asociación de residentes busca la comisión local de ambiente de su localidad ¿cómo lo hacen en otras áreas? eso es clave entonces uno puede generar la información pero entre más experiencias uno puede tener ¿no? esas diferentes referencias los argumentos los proyectos pueden ser mucho más sólidos entonces ¿cómo hacen restauración de quebradas en ciudades en otras partes? ¿cómo entienden aves en la ciudad de Londres? ¿cómo incorporan murciélagos también en Inglaterra? ¿cómo hacer parques más amigables para polinizadores? ejemplos de ya ciudades tomando todos estos diferentes conceptos y aplicándolo desde una base de conservación y de ciencia ¿no? este caso del de ahí de la mitad todas estas cosas que les estoy mostrando están disponibles en internet descargables PDFs uno puede ver cómo lo están haciendo en otras áreas cómo construyen cómo organizan planes de marejo para parques qué incorporan cómo se estructura y también el que les mostré antes nuestro artículo en el libro naturaleza urbana descargable gratis uno puede leer más de 30 diferentes experiencias en Colombia de diferentes experiencias de naturaleza urbana ecología urbana entonces uno puede coger también mucha inspiración de esos otros ejemplos entonces resumiendo qué son los conceptos básicos que debemos tener en cuenta estratos ¿no? alguna fauna le gusta forajear en la parte alta del bosque algunos en la parte media algunos en la parte baja mucho en los jardines entonces tener esos estratos y tener recursos disponibles en esos estratos es clave aquí hay algunos ejemplos de plantas para Bogotá aquí en el Gran Chico que nos ayuda bastante para la diversidad entonces tener esos estratos pero a lo largo del año es clave buscar seleccionar flora que no solo nos da esos estratos pero que cada mes del año hay producción de recursos alimenticios para esta fauna entonces ya les mencioné un poco de los recursos florales pero en general cada planta que da flor luego ya que esté visitado por su polinizador luego va a dar fruto y o semilla entonces a lo largo para cada especie tiene su calendario a lo largo del año puede tener dos floraciones una floración pero después tiene una floración y después salen semillas o frutos entonces combinando estos unos árboles son los arbustos plantas de jardinería uno puede empezar a realmente darle esa intencionalidad que ha faltado en Bogotá y la ruta para empezar a seleccionar estas plantas es conociendo cuáles son los que aportan más a la diversidad esas son las dos ventanas ahí en azul entre marzo y mayo y septiembre y noviembre eso es cuando están pasando las aves migratorias aquí por Bogotá entonces obviamente queremos tener una consideración extra especial para tener flora que está produciendo bastante flor fruto y semilla en esas dos ventanas para las aves migratorias entonces mano izquierda es lo que típico vemos en Bogotá avenidas grandes separadores parques con una o dos especies de árboles la foto abajo mano izquierda esa es la avenida Aldo Rao yendo para el aeropuerto mira eso tiene un área verde dividido así por calles y eso por su área verde gigante y mira por toda la mitad sembraron unas palmas obviamente no se sabía se ha venido conociendo más de la diversidad urbana pero yo todavía veo intervenciones de este mismo concepto de ese mismo tipo de paisajismo que uno no nos está aportando ni a la diversidad ni a la resiliencia de la ciudad tener mucho de una especie de árbol es de las peores cosas que podemos tener el día porque entre sequías y años muy lluviosos o nuevas plagas o virus y enfermedades que pueden llegar con cambio climático es muy riesgoso tener tan tanto porcentaje de tan pocas especies en una ciudad como Bogotá mano derecha es mucho más lo que queremos o hacia donde queremos ir diversidad de estratos diferentes recursos florales frutos etc aquí abajo es un ejemplo de cuando ecólogos y arquitectos paisajistas trabajan juntos que falta falta mucho en Bogotá aunque hay todos los biólogos que uno quiere y todos los arquitectos que uno quiere en Bogotá es raro encontrar ejemplos donde esos dos campos esas dos visiones probablemente colaboran de una manera coherente como esta imagen este ejemplo para calles presidenciales pero esa idea la podemos expandir la podemos escalar a todos los parques avenidas etc manejo integral de plagas y podas ya que seleccionamos la flora los dos manejos más críticos que tenemos que tener en cuenta cómo manejamos plagas que entendemos como plagas y cómo podemos transicionar a un manejo integral de plagas porque eso es lo que pasa acá abajo uno no puede controlar ese gran número de diversidad de interacciones que pasa y cuando uno empieza a liberar estas sustancias tóxicas diseñadas para matar por ejemplo un bicho pero llega la ave y se lo come después llega un búho y se lo come esa ave etc entonces tenemos que tener mucho más cuidado hay un sobreuso tremendo en las áreas verdes de plagicidas en las áreas verdes de Bogotá y las podas esta foto todo un dibujito que el niño está diciendo al papá que el papá siempre está arrasando con todas las flores y el niño le está diciendo pues que aquí debemos considerar las aves y mariposas y abejas la foto de abajo a la derecha esta es también aquí en el Gran Chicó esto es muy típico en este barrio entonces esto es espacio público acá estas son estas franjas pero totalmente manejado por privados y mire todo aquí podados las bolitas los jardines todo bien organizado y podado pero entonces decimos bueno si uno quiere tener un área verde así de una una visión formal se puede hacer pero seleccionemos las plantas que en vez de tener podándolos estos son jazmines de cabo son árboles muy grandes porque no seleccionamos ahí unos árboles o arbustos pequeños que sí pueden dar flor que sí pueden mantener alguna estética que ellos quieren pero se incorpora la diversidad y ahí es donde hay muchísima oportunidad con arquitectos con jardineros con biólogos etcétera para avanzar en ese tema tan importante porque hay tanta área verde que se está manejando como en la vía del dorado o en estas pequeñas secciones de los barrios que pueden ser enriquecidos aguas lluvias en Bogotá súper susceptible para cambio climático entonces tenemos tenemos que diseñar las áreas verdes para los dos extremos estas áreas verdes y la flora que incorporamos tiene que aguantar sequías y también tiene que poder prosperar en años muy lluviosos áreas verdes en Bogotá y aquí por todo el gran chico es muy típico uno ve que las áreas verdes están altos entonces cuando llueve se inundan las calles se inundan los senderos porque los parques están más altos que esas otras áreas y eso es lo que está mostrando un poco aquí este dibujo como si todas las áreas verdes estarían diseñadas para evacuar la agua más rápido posible hacia las calles hacia las andenes hacia el acantarillado que termina siendo inundaciones primero abajo si podemos hacer cosas al revés si en vez podemos hundir esas áreas que pueden recibir el agua que pueden limpiar el agua antes que se llegue arriba o abajo los humedales etcétera y también nos va a ayudar muchísimo en la autosostenibilidad de la vegetación que incorporamos uno de los costos más altos en el manejo de las áreas verdes es el riego cuando hablamos con la gente del jardín botánico dicen no los costos mandar una camioneta una tanqueta para ir a regar los árboles y eso es muy es muy costoso aparte de el diésel y todo lo demás entonces hay oportunidades para ser estas áreas verdes mucho más multifuncionales no solo para biodiversidad no solo para arbolado para calidad de aire pero también tenemos que una urgencia para empezar a manejar estas áreas verdes también con este tipo de enfoque de cambio climático para las inundaciones que aquí pasa con mucha frecuencia de Carlin Gran Chico incluso con toda esta área verde tenemos mucha área verde pero todavía se inundan muchos de estos barrios cada vez que llueve más de 45 minutos porque casi todas las áreas verdes no están recibiendo agua pero lo están mandando para las calles estos son otros ejemplos con un poco más de ingeniería pero esas franjas verdes que les mostré que son muy comunes aquí por el área todo lo que tiene común todas estas estas imágenes y todo ese tipo de sistemas urbanos de hidratación sostenible es que están hundidos están diseñados para recibir agua detenerlo un poco que se infiltra que riega la vegetación que se limpia y luego llega al alcantarillado entonces hay unos ejemplos también a control de erosión entonces muchas de las cosas de estos de control de escorentías en particular en la parte más alta en los cerros orientales y la franja urbana pero arriba en la séptima muchas de las primeras cosas es no entrar necesariamente de una y empezar a emplatar un montón de árboles es primero estabilizar los taludes y luego hacer una plantación ya con un poco más mucho más estabilidad unos logros aquí arriba mano izquierda nos tomó tres años realmente siendo bastante persistentes exigiendo al distrito actuar para declarar la quebrada al Chico como un corredor acológico de ronda que es clave ya eso ya hay unos 27-30 predios privados por lo cual la quebrada pasa pero sin esa designación ahora uno ya se senta las bases para trabajar con todos sus privados de una manera coherente en toda la quebrada mano derecha arriba esto es el jardín botánico antecitos que estalló toda la pandemia y esta es una imagen muy poderosa para me parece para mí aquí está el jardín botánico sacando liquid amber del parque El Virre es de los árboles más abundantes del parque que más ha sembrado aquí en este parque por esta misma entidad pero en administraciones anteriores ahora estamos sacando licuramos para abrir espacios para los árboles de alto valor ecológico que si queremos entonces incluso estas entidades pueden cambiar pueden transicionar y este es un ejemplo de eso hábitat para polinizadores aquí unas plaquitas que hacemos para los jardines diseñados para polinizadores aquí ya hicimos los primeros tres aquí en el parque El Virre más de 200 metros cuadrados cada uno con su placa que va ahí en áreas de muy alto perfil aquí en el parque donde pasan muchos vecinos replantando confianza y vamos a plantar estos árboles el día que empezó la cuarentena o el simulacro ahorita entonces ya estamos muy cerca a empezar con el jardín botánico con la secundaria ambiente las especies que están que se van a sembrar aquí en el parque El Virre han sido seleccionados por primera vez con esta clara intencionalidad para la fauna entonces mucha flor mucho fruto mucha semilla entonces ya para ir cerrando entonces ustedes cómo pueden empezar a avanzar en estos temas en sus barrios entonces mano izquierda la parte arranjada son pasos como básicos de cualquier proyecto puede ser una construcción o lo que sea pero es como una manera para ordenar la información y organizar las inversiones ¿no? tanto de tiempo porque eso toma mucho tiempo más es más la inversión de tiempo que de recursos financieros financieros en gran parte entonces uno quiere ser lo más eficiente que uno puede organizar por estos pasos y las recomendaciones claras que queremos que se vayan incorporando a lo largo de ese diseño de un proyecto y estas cosas con el tiempo entre más uno va conociendo la diversidad de su parque se van fortaleciendo y se van mejorando y se van volviendo mucho más sólidos entonces en Bogotá muchos queremos ir de un panorama parecido a esto a esto ¿no? queremos mucho más arbolado en nuestros barrios lo que les la recomendación es que no hagamos lo que pasó acá en el Virrey que a lo largo de 50 años se fue sembrando un montón de diferentes árboles muchos árboles que no funcionan que no aportan mucho a la diversidad y ahora 50 años después tenemos un montón una situación bastante compleja porque ya está tan arborizada entonces uno como ahora busca los espacios para incorporar los árboles que sí queremos para la diversidad incluso en un suelo de protección entonces para todos los que quieren salir y sembrar piénsalo un poquito más o piénsalo bastante más la selección de especies las alturas etcétera bueno algunos grupos de los muchos que nos han venido colaborando en estos años esta es la parte más investigativa todas estas diversidades han hecho trabajos de grado acá con nosotros los profesores nos han aportado etcétera entonces muchísimas gracias yo creo que tal vez me extendí un poco pero gracias de nuevo y abrimos para preguntas voy a dejar de compartir pantalla muchísimas gracias doctor juan y si tenemos muchísimas preguntas pendientes como este tema es tan maravilloso para los meses de julio y agosto esperamos que pueda volver a compartir este espacio con nosotros y nos pueda dar sus valiosos conocimientos tendremos muchas sorpresas silvestres para todos los que nos ven arrancamos con las preguntas entonces permítame un segundo vamos a empezar en orden ¿cuál es el reto y la responsabilidad que tenemos los bogotanos para seguir manteniendo el primer lugar en el Global Big Day? pues dos conservar los hábitats para estas aves y que más gente salga a registrar aves entonces algo que hablamos mucho acá en el Virre el hecho que hoy en día se ha venido encontrando toda esta fauna no asegura de ninguna manera que en una siguiente generación un hijo mío o algo así todavía va a poder encontrar esas aves entonces el manejo de los hábitats eso es ahí es eso es lo más central entonces entre más podemos conservar hábitats que están en buen estado enriquecer los hábitats que están que están degradados y que gente sigue como se ha venido haciendo aquí en Colombia cada año no solo seguimos encontrando un mayor número de especies de aves pero yo creo que año tras año también seguimos subiendo el número de participantes en ese tipo de actividades entonces son esas dos cosas conservar los hábitats sí es clave y más y más gente enamorándose de las aves o las mariposas o sus diferentes grupos porque ya alguien enamorado de las aves o la flora o de cualquier grupo también empieza a buscar oportunidades o les abre la oportunidad a también buscar esa incidencia para hacer tomar mejores decisiones no al final la ciencia en general en gran parte es para eso tener mayor conocimiento para tomar mejores decisiones Eveline Martínez le pregunta Juan ¿qué consejos le das a los propietarios de animales de compañía para que aún con sus mascotas logren ayudar en la conservación de la biodiversidad presente en la ciudad? hola Eveline un gusto gracias por acompañarnos pues acá por ejemplo acá en el parque Luiré hay montones de perros y gatos también pues en general son perros acá abajo gatos más en el museo Chico ¿qué sería? pues unas cosas importantes de esos estratos de hábitat y hay varios estudios en Europa y los Estados Unidos que también demuestran esto pero uno también lo puede empezar a ver cuando uno está en su parque pueden haber varias especies de aves en el piso comiendo lombrices o comiendo frutos o comiendo semillas llegan perros y típicamente lo que hacen es suben ahí al árbol y se sienten mucho más tranquilos esperan que los perros pasan y vuelven a bajar pero si esa flora si esos estratos no estuvieran ahí ya sería mucho más fácil ellos evadir y en general a mucha fauna le gusta evadir y las aves en general hacia arriba entonces si hay arbustos y árboles donde esas aves se pueden escapar cuando llegan mascotas y eso les va a ayudar mitigar de una manera muy importante aquí los posibles impactos de mascotas porque aquí aquí en el parque El Viray hay paseadores con docenas de perros los vecinos con sus propios perros tenemos un fin de semana un domingo soleado acá en el parque El Viray entre la 15 la autopista pueden ver más de 100 perros aquí en el parque pero incluso uno todavía sigue viendo todas estas aves ¿no? mientras ellos tienen recursos y tienen donde refugiarse cuando llegan los perros estamos viendo como que se puede balancear de una manera importante esos dos esos dos intereses el tema de los gatos es un poco diferente aquí en las áreas urbanas los gatos que se andan más sueltos esos yo creo que sí tienen un impacto mucho más grande en la fauna tanto para aves pero cualquier básicamente cualquier insecto que se atraviesa un gato incluso un gato que está bien alimentado en casa ese instinto de jugar y matar y lo empiezan a golpear lo pueden matar o lo pueden pues lastimar de una manera en que ya termina muriéndose porque ya ya no puede no está tan golpeado o algo así entonces el tema de los gatos es mucho más preocupante para mí una cosa que sí vemos en los Estados Unidos para áreas que tienen patios y cosas así se llaman catios entonces hacen como un encierro con ventanas o con malla que los gatos pueden salir y pueden tomar el sol y pueden estar afuera y pueden oír los pájaros y todo pero no pueden salir más allá de estos encierros eso se ve mucho en los Estados Unidos también se ha estudiado mucho el sistema de impacto de mascotas y buscando encontrar soluciones para algo que está tiene unos impactos muy altos muy grandes en la fauna gracias ¿qué especies vegetales podemos sembrar en los jardines para ayudar a conservar los ecosistemas adecuados para las diferentes especies silvestres? depende depende un poco de donde uno está donde uno esté en nuestra página web si hay tiempo les puedo compartir la pantalla pero uno entra a nuestra página web de grupo comunitario y uno baja esa primera pantalla ahí tenemos varias secciones pero uno es flora del Gran Chicó y ahí está un listado de árboles prioritarios con estos conceptos de flor fruto y semilla y también otro que tiene 53 especies con dos otros coautores Ángela Ríguez de la Jardín Botánico Mateo Hernández son los grandes naturalistas de Colombia consolidamos listados para jardines biodiversos para Bogotá entonces esas especies de plantas ahí te ayudan tanto para aves como colibrís pero también mariposas también abejas también moscas de flor entonces queríamos consolidar y hacerlo más fácil como al público no necesariamente sacar un listado de plantas para abejas y otro para mariposas y otro para aves es consolidar uno y puede ser amplio entonces para aficionados de jardinería para jardineros para arquitectos para estudiantes etcétera esa guía tanto para árboles como el de jardinería es un muy buen punto de partida para seleccionar y diseñar áreas verdes con estos conceptos de biodiversidad gracias otra pregunta ¿qué daños causa a la bifauna las nuevas construcciones cables eléctricos polvora ruidos fuertes asados etcétera etcétera y cómo hacer una conciliación ecourbanística y prácticas sociales bueno si dividimos esos tensionantes esos problemas en algunos grupos el tema de los edificios el tema de las construcciones las fachadas de vidrio o por otro lado también fachadas verdes techos verdes yo creo aquí en Bogotá se ha venido tratando pero yo no he visto así que realmente ha arrancado así de una manera importante esos temas cuando uno habla de ecourbanismo todo lo que uno se puede empezar a imaginar esperaría yo creo que ahorita con esta administración con todo lo que la fuerza el interés del público que ha venido cogiendo ecología urbana y conservación desde sus parques desde sus barrios yo creo que nunca en la historia de Bogotá hay tanta oportunidad como en este momento entonces yo creo que la administración y gremios grandes como Camacol y otros están buscando me gustaría ver mucho más incentivos a los privados por ejemplo el mejor diseño la reducción de vidrio también es bastante preocupante o importante o maneras de mitigar esos choques de ventanas de las aves contra ventanas diferentes incentivos de diseño de jardines de edificios el diseño más estético pero con esta selección de plantas por ejemplo yo creo que hay muchísimo realmente hay todo para hacer todo para hacer y aquí en la capital del país mega diverso con tantas universidades con tantos arquitectos con tantos biólogos realmente debemos hacer un hub de innovación mucho más de alto perfil eso debe ser mucho más obvio desde las universidades los estudiantes que van saliendo las nuevas generaciones de arquitectos etc entonces por ese lado como el tema de las construcciones ya el tema más como cultural de pólvora de no me recuerdo algunas otras cosas por el tema de pólvora siempre es pues ahí pues sí educación no uno ve lo que han venido tratando de hacer en Medellín también para reducir el uso de pólvora también acá en Bogotá es seguir esa educación no uno incluso si uno lo vuelve ilegal de echar pólvora pues la gente todavía busca la manera de hacerlo entonces la parte cultural a veces es un poco más complejo la parte de construcciones y la urbanización de la ciudad yo creo que ahí sí hay bastante oportunidad y ya estamos en mora estamos muchísimo en mora el cambio climático nos está esperando a que nosotros nos preparamos entonces tenemos que empezar a tomar la resiliencia de la ciudad muchísimo más en serio y obviamente el gremio de constructores y eso tienen un papel muy importante para jugar ahí Juan ¿qué decirle a la ciudadanía para que entienda la importancia de cuidar el entorno para conservar las especies? pues yo creo yo soy fan de las iniciativas que busca llegarle a la gente de diferentes maneras ¿no? alguna persona tal vez le llama las aves algunas personas la mariposa algunas personas los árboles entonces yo creo que las estrategias como generales tanto del distrito o de los ONGs o colectivos que estamos acá es seguir buscando y aquí también nosotros lo miramos de esa manera acá ¿no? con nuestra comunidad y cómo convencer a más vecinos a mejorar sus jardines o bajar sus plaguicidas es buscar qué le abre el corazón a esa persona ¿no? por decirlo de una manera y buscar qué puede ser y cuando se le abre esa puerta ahí entrar y buscar entrar ya con propuestas de ideas de mire así has venido trabajando en el jardín lo quieres florido lo quieres fácil de mantener perfecto aquí una de las cosas importantes que aquí la gente en general lo que vemos es que les gusta tener sus jardines bien floridos que es perfecto porque eso también es lo que quiere la fauna ahora es poner las plantas que dan no solo simplemente floración pero las flores más específicas que sí son visitados por esta fauna entonces les recomendaría de buscar iniciativas o maneras amplias para llegarle al interés de cualquier persona que uno está tratando de traerlos ¿no? a cambiar o a mejorar una actitud o una intervención que hacen algún manejo que hacen en el área de acuerdo Jamie Martín le pregunta ¿qué piensa respecto a que algunos grupos que quieren proteger a las aves han estado promoviendo la muerte de los gatos y qué recomendaciones da a los cuidadores de animales domésticos para que eviten situaciones de que lastimen a las especies silvestres sí eso es bien bien complejo la primera cosa que diría es que la gente tiene que dejar de dejar que sus gatos salen a vagabundear por los barrios conozco varias personas que tienen gatos y no que qué pasar que el gato quiere salir y echarse la paz tomar el sol entonces eso es lo que les dije la pregunta de Evelyn antes entonces también sería muy chévere entonces con ustedes ya cuando terminamos o con Johan o con ustedes luego les puedo mandar diferentes imágenes de cómo se están diseñando estas estos encierros que son grandes son amplios dependiendo del espacio para que el gato puede salir tomar el sol pisar pasto etcétera pero que no que está restringido de simplemente salir a todo el barrio o el parque del museo del Chico etcétera entonces yo creo que eso son las cosas claves como darle alternativas a la gente que simplemente libera al gato afuera pero un poco más de manera más controlada ya los gatos ferrales y esos que están allá afuera o perros que están en los humedales eso es complicado digamos veo mucha la gente que dice no pues podemos hacer las esterilizaciones pero luego toca volver a soltarlos pues hay un perro que un grupo de perros que puede tener cinco o seis o más años de vida impactando el área yo creo que tiene que haber algo de control y pues yo creo que también los que están más a favor de esterilizar y soltar pues eso en muchas de las áreas realmente no es una situación viable entonces pues miramos en otras alternativas porque el impacto ya los parques los humedales realmente son tan pocos y son tan realmente chiquitos y son tan importantes que para conservar la diversidad en general de muchas áreas verdes de Bogotá simplemente no es compatible tener perros y gatos libres en esa área causando muchos impactos ahora si se deben sacrificar o qué va a hacer con esos animales pues eso ya lo dejo pues es una conversación mucho más amplia que se ha venido dando aquí en Bogotá es importante que se sigue dando y yo creo que empezar suelo de protección sería como el primer área las primeras áreas que diría pues ahí vamos más estrictos los humedales los corredores ciclóricos de ronda por ejemplo los suelos de protección más críticos deben ser como los pilotos para ver qué se va a hacer con nuestros animales pero no creo que deben seguir ahí en esas áreas gracias ¿qué herramientas considera usted que hace falta en las instituciones y en la comunidad para propiciar proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de la vida de la fauna y de las otras áreas verdes en Bogotá? Educación y voluntad yo creo digamos nosotros ya tenemos varios años acá trabajando con diferentes administraciones el de Petro todo el de Peñalosa y este nuevo una de las cosas que más me ha llamado la atención porque trabajamos mucho con las entidades que tienen alguna competencia ambiental en diferentes áreas verdes en sector de ambiente jardín botánico acueducto IDRD etcétera y como esa primera ese listado de actores que les mostré el parque el Virrey fue de las primeras cosas que realmente me impresionó bastante es la resistencia burocrática para decirlo de una manera entonces uno está hablando con gente de sectividad de ambiente de jardín botánico que ellos son los que deben estar ya convencidos de que en suelos de protección y áreas se tiene que que la biodiversidad debe ser una consideración en la toma de decisiones pero no es tan sencillo ¿no? uno encuentra funcionarios y directivos que le cuesta mucho más aceptar este cambio de manejo yo creo que en Bogotá yo creo que está saliendo pero por mucho tiempo se ha mantenido una área que las áreas verdes se siguen manejando como siempre se han venido manejando porque siempre se ha hecho así entonces hay muchos funcionarios que tienen ahí mucho tiempo y yo creo que ya es un cambio como de generación ¿no? ya cuando ellos empiezan a jubilarse empiezan a entrar gente que que tiene unas visiones más amplias más integrales del manejo de áreas verdes vamos a ver unos avances mucho más contundentes yo creo y tengo todo el optimismo que en esta administración vamos a empezar a ver unos cambios dramáticos en la manera en que el distrito reconoce la biodiversidad de la ciudad y con eso también la ciudadanía en general cada día más y más personas les interesa la biodiversidad y les interesa la biodiversidad donde ellos viven donde ellos trabajan donde ellos hacen recreación en sus parques cambiar esa mentalidad tal se resume en eso cambiar esa mentalidad que la biodiversidad es allá en Chingaza allá en las Amazonas allá en el Chocó que en todas las ciudades de Bogotá de Colombia y particularmente Bogotá hay una alta biodiversidad desconocida entonces conozcámoslo conozcámoslo y ya entre más uno lo conoce y entiende y empieza a entender estas interacciones uno ya está en una mejor posición para tomar mejores decisiones para conservar toda esa flora y fauna ¿Qué sería de la fauna silvestre sin corredores ecológicos sin parches verdes? Pues sería mucho más reducido obviamente digamos si 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 fuera una ciudad completamente gris incluso hay ejemplos que uno puede ir uno puede comparar un cierto modo no pero para esta pregunta acá en estos bares que son muy verdes mucha área verde y mismo aquí en Chapinero uno puede ir a Chapinero Central va a ir por la plaza de Lourdes y muchas áreas de Chapinero y otras localidades donde encontrar un parque incluso un parque de bolsillo no es fácil y sí pues entonces lo que uno ve ahí son milas palomas tenemos ya las especies más generalistas más guerreras que aguantan eso pero uno quiere una diversidad una riqueza un patrimonio natural que todavía existe en Bogotá todavía hay tiempo para conservarlo para rescatarlo uno necesita área verde porque ahí es donde uno puede empezar a diversificar los árboles y los jardines y eso sin área verde uno está supremamente limitado en lo que uno puede hacer para la diversidad hay fachadas verdes techos verdes pero ya ya sobre sobre esas construcciones pero ya parques más más grandes una conexión de parques más pequeños pero muchos más de esos es importante y es la única manera entonces para barrios donde no hay área verde es mucho más limitado así ya construido ¿no? entonces hay ideas como de planes parciales y cosas así de comprar organizar varias manzanas para dejar parques para dejar andenes más grandes para incorporar manejos de drenajes sostenibles diferentes maneras de como tratar a reorganizar barrios porque mucho de Bogotá se construyó tan rápido sin pensar en la sostenibilidad a largo plazo sin pensar en cambio climático sin pensar en todos estos servicios ecosistémicos y culturales que nos brinde estas áreas verdes pero ya barrios construidos pues ya ya es mucho más limitado entonces ya para incorporar para crear área nueve área verde nueva pues es más complejo no estoy diciendo que no se puede hacer pero ya toca coger muchas más manzanas o bloques de ciudad a a cambiar pues a a entrar a una a una conversión ahí de de espacios los planes parciales lo que se habla mucho aquí en Bogotá es una es una opción pues interesante pero igual todo depende de cómo se diseña cómo se incorpora a los vecinos que ya están ahí para que todo puede llegar a un término feliz y un mayor cantidad de área verde y resiliencia en la ciudad entonces todo tiene que ver con el cómo diseñar estas áreas y cómo buscar nuevas áreas verdes Viviana Ramírez te dice en mi parque tenemos copetones palomas grises palomas cafés y los de pico naranja pero he visto con tristeza que están apareciendo palomas cafés sin dedos en las patas y con protuberancias en el pico quisiera saber a qué se debe este fenómeno y cómo las podemos ayudar para que la fauna no se siga dañando Sí, es muy común en palomas en tanto la paloma doméstica la paloma gris la más grande y la torcaza la más chiquita más cafecito que uno ve que no tienen dedos o toda la pata no tienen simplemente termina ahí lo que parece porque también hace poco vi algún artículo que están mirando palomas y eso por qué estaba pasando tanto yo creo que era Nueva York una ciudad en los Estados Unidos y lo que están viendo es que se enredan se enredan incluso con pelos de personas y se les enreda y empieza como a cortarlos es una de las razones porque vemos tantas palomas o con una pata en unas condiciones pues malas ¿cómo evitar eso? ¿no? ¿cómo mantener las ciudades más limpias y cosas así? pues es un reto muy grande en varias en varias maneras pero parece que eso tiene mucho que ver de se ver reflejado en estos temas con animales entonces animales con el ojo así súper hinchado faltando una pata todo eso nos empieza a indicar también que hay contaminación o que diferentes elementos en ese hábitat les está afectando de diferentes maneras ahora ¿cómo cómo cómo mejorar la situación para palomas en esas situaciones? pues ahí sí es muy difícil pues es difícil yo creo que el tema también como las mascotas también hay otro otro grupo de personas aquí también en el Virrey uno lo ve y en general son unas generaciones un poco más mayores unas señoras mayores que salen todas las mañanas a echar arroz al parque y llegan 100 palomas ahí a comer y vaya y dile que tal vez no es la mejor idea y dice no pues lo he hecho toda mi vida y pues entonces a veces muchas de esas cosas tienen un horizonte más de generación ¿no? entonces más y más cómo va cambiando esa cultura alrededor de la diversidad y la manera en que interactuamos con ellos entonces sí es grave es preocupante y y sí es algo ¿no? entonces el Instituto de Protección Animal supongo que tal vez llega palomas en esas condiciones entonces ya ustedes ¿qué hacen con ellos? pues sería hasta me interesaría la respuesta tal vez en otra ocasión mirar ya fauna silvestre que llega al al instituto de diferentes condiciones como como manejan esos temas pero eso en general mucho es lo que está pasando con las palomas y otra fauna y pues cómo cómo mejorar cómo los parques y eso las áreas sean más limpios sí es un reto muy grande y como yo creo muchas cosas va a tomar algunas generaciones ¿cómo enriquecer el ambiente cerca a los canales de aguas que terminan en humedales? el parque El Viray es uno de esos es un canal con un parque pues lineal ahí al lado y veo lo veo mucho tenemos justo ahorita hoy tuvimos una reunión como de emergencia con aguas de Bogotá aquí en el canal porque estaban quitando toda la vegetación del canal aquí en el Viray y preciso en las áreas donde hemos venido estudiando mucho los insectos polinizadores que que están visitando una variedad de flores que salen ahí en las grietas ahí del del canal entonces hoy vinieron varios aguas de Bogotá para ver qué se puede hacer entonces yo creo que hay mucho hay mucho mucho los canales típicamente tienen algo de área verde en las franjas ahí al lado y dentro los mismos canales entonces yo sé mucha gente está llamando para que los canales se vuelven que quitemos el ladrillo volvemos mucho más naturales entonces en unas en unas situaciones sí por ejemplo aquí en el Viray no lo veo tan factible porque ya el parque no es tan grande como para meterle muchas curvas pero más allá que eso el Viray 350 días del año es un hilito de agua que pasa ahí por el canal pero los otros 10 15 días del año eso se vuelve un monstruo ese río el canal cuando son las aguas torrenciales se vuelve un río un monstruo se desborda inunda todo el barrio es un desastre y en los seis años que vivo aquí en el parque el Viray hemos tenido tres inundaciones grandes entonces es importante en diferentes partes de la infraestructura de los canales de Bogotá que tengan una fuerza para aguantar esos días esos extremos tenemos que seguir pensando en diseñar para esos dos extremos de sequía como de de lluvias fuertes ahora para los ladrillos algo que queremos mirar acá como un piloto es en vez de que sean simplemente ladrillos y por lo menos en las franjas altas del canal no si este es el canal las últimas filas de ladrillo la última cuarta parte del canal que es dura en vez de que sea ladrillo típico que tal vez puede ser un lo que llaman acá gramoquín que son ladrillos que tienen como huecos que le puede dar una fuerza al canal para que no se erosionan una una crecida grande pero que podemos tener una capita de vegetación importante como aquí se está haciendo naturalmente aquí en Ipirre entonces en esos huecos de los ladrillos poner plantas que son de alto valor ecológico entonces yo creo que esa es una opción que por lo menos aquí en este tramo del Virrey es uno que vemos que tiene bastante potencial y y que el acuaducto y aguas de Bogotá la seguridad de ambiente etcétera lo pueden ver mucho más factible como una transición ¿no? un paso para seguir mejorando y seguir haciendo la ciudad más amigable para la velocidad entonces dependiendo en el canal donde estás en Bogotá el área verde que uno tiene colindante si tienes parques lineales o un espacio verde ahí considerable esos conceptos que vimos pensar en estratos y pensar en plantas que te ayudan también completar el año los recursos entonces piensen en flores néctar y polen frutos y semillas en esos diferentes estratos esos los conceptos básicos ahí para empezar a aumentar la oferta la calidad del hábitat para la fauna en la ciudad bueno pues les agradecemos muchísimo sus intervenciones sus buenas preguntas excelentes respuestas Juan esperamos que nos guíes cuando vayamos al parque del Virrey como bogotanos y como colombianos debemos aprender a admirar la forma el color y el movimiento de la hermosa fauna silvestre te agradecemos mucho muchas gracias a ustedes y como les dije todas las guías de mariposas de aves y de libélulas varios otros grupos que van a tener sus guías que hemos generado desde acá todo está gratis descargable en nuestra página web de grupo comunitario entonces les invito a chismosearla a conocerla y también por facebook y twitter nos pueden contactar por esa manera y por gmail también muchísimas gracias al instituto a todo el equipo que está detrás de estos espacios son muy valiosos y me encanta yo todas las noches aquí estamos viendo charlas de otras personas de otras cosas entonces aprovechemos estas oportunidades que estamos un poco más encerrados pero para seguir conociendo y seguir aprendiendo entonces muchísimas gracias al instituto de protección y bienestar animal y a todos los que nos acompañaron en esta charla no pues las gracias son para ti y te esperamos en el mes de julio y agosto bueno conclusiones generales la zona urbana de bogotá se caracteriza por tener gran variedad de ecosistemas que en su relación con el hombre se han mantenido adaptado evolucionado o desaparecido observando y siendo más conscientes del efecto que esto genera se requiere de una relación más responsable con la fauna urbana que garantice su protección y bienestar en sus hábitats propios la gran biodiversidad de fauna urbana que posee nuestra ciudad permite tener en cada espacio verde y humedal de la ciudad una zona de equilibrio ecológico que nos favorece como especie humana recuerden que es responsabilidad de nosotros el cuidado de nuestros animales de compañía el abandono y la negligencia son maltratos y acarrean sanciones económicas y posible responsabilidad penal después de pasear sus patitas siempre deben limpiar utiliza únicamente agua con jabón pañitos húmedos sin alcohol y cloroxidina en spray utilizar otros productos podrían lastimar las almohadillas de nuestros animales las rutinas de aseo limpia bien los comederos bebederos camas y zonas de juego utiliza solución de hipoclorito pero en agua desinfectar las jaulas de las aves ornamentales no olvides lavarte las manos siempre después de jugar o acariciar a tu perro o a tu gato próximas sesiones el 11 de junio estaremos hablando de primeros auxilios veterinarios cuando es una urgencia y cuando no expertos invitados doctora diana martin médica veterinaria de la salle y el doctor miguel acevedo médico veterinario y el 16 de junio los esperamos el tema bienestar en animales de producción invitados expertos nicolás zambrano del escuadrón anticrueldad del instituto y comando granja y edilberto brito del instituto colombiano agropecuario ICA la hora como siempre 8 pm este fue un foro realizado por la subdirección de cultura ciudadana y gestión del conocimiento del instituto distrital de protección y bienestar animal muy buenas noches que descanse gracias gracias gracias